Este video, compartido por el usuario de Twitter Somos Zona 6, ha generado descontento en redes sociales por un hecho de violencia que sucedió en Proyectos 4-4 en la Zona 6 de la capital, en el cual se observa cómo se estaciona una motocicleta de la que desciende un hombre que toma por asalto a un peatón. Durante la acción hay forcejeo entre el agresor y la víctima. En un momento aparece una autopatrulla, la PNC, y es cuando el asaltante suelta al transeúnte. En la publicación del video se lee, vea cómo operan los motoladrones, esperan a su presa y cuando lo tienen cerca, lo atacan. En otra parte de la publicación se indicó que, la víctima denunció el hecho a la PNC, pero ni lo quisieron llevar en la patrulla para darle alcance ni lo auxiliaron. Edwin Monroy, vocero de la PNC, expresó que cuando un ciudadano señala un hecho de violencia, los agentes de la PNC están obligados a seguir a los acusados y realizar una revisión. La hora se comunicó con la comisaría 12 de la PNC que presta servicio a la zona 6 de la capital, esto para solicitar información sobre el hecho. Sin embargo, se cortó la comunicación cuando se cuestionó sobre la existencia de un parte policial. Se trató de volver a entablar comunicación, pero las llamadas fueron desviadas. Para más información, visita nuestro sitio web lahora.gt o descarga nuestra aplicación La Hora para Android y iOS.